Rodrigo, ¿de dónde surge este proyecto? Y te pido a ver si hay algo de inspiración tal vez en los conocidos robos del siglo o robos del milenio, que hubo boquete y todo eso y una distracción que después no fue y un tema también después se supo que había una mujer en el medio, etc. ¿Cómo surgió, cómo craneaste todo esto y qué elementos condensaste? Por ahí sí eso que decís de la mujer, porque es cierto que hay un denominador común que casi siempre todo termina dependiendo de una mujer en esos golpes. Digo, el que se arruinen, por lo general. No sé si, no hubo nada en especial, no hubo uno en particular. Sí, en algún momento de la preparación de la película, pero ya con el guión muy avanzado y casi cerrado, leí el libro este sin sangre, sin rencor, escribir así que me encantó. El de lo uruguayo. Sí, en realidad el chico es argentino, el jefe, pero Vitete Sellana es el que se hace más, el uruguayo se hace el más famoso de todos. Pero, no, lo que pasa es que son historias muy atractivas, que cuando ves que roba un banco con un túnel, es él a leer la noticia por lo general, porque ya el hecho del túnel y demás tiene como muchos componentes que a nosotros nos atrae, y el robo también. Pero no hubo nada particular en uno solo, ni en dos, ni en tres. Fue en el imaginario colectivo que está eso de que son interesantes esos robos. ¿Tenías ganas de abordar el género este? No particularmente, nunca lo pensé conscientemente. ¿Cómo llegaste entonces a...? Fue más bien que se me ocurrió la idea de este tipo, con el túnel que le pasa por abajo de la casa, y de a poco me fui dando cuenta que esa idea era, por ahí era mejor explotarla como una película de suspenso, como un thriller mezclado con drama, mezclado con una pelita toque de comedia, pero fue encontrando el tono, la idea. No es que partí de querer abordar ese tono, sino que esa idea me pareció que era bueno que sea ese tipo de películas que te tienen agarrado a la butaca. Me gustó mucho la fotografía de la peli. Sí. ¿Qué influencias tuviste en cuenta? Sí, básicamente la premisa de la peli estéticamente, y viste que buscás como referencias. Sí, claro. Entonces buscamos, las tres referencias que teníamos eran Seven, The Fincher, Orson Welles, por el uso de los lentes más que nada, y cierta composición de plano, y Brecha, el dibujante. Sí, sí. Nos parecía que si lograbamos unir a esos tres en una estética propia, de con esos tres hacer algo, ese era el camino para esta peli. Y hay muchas partes... ¿Y la colorimetría la tuviste desde el punto inicial, o fue algo que fuiste viendo y encontrando con el DF? Lo que pasa es que siempre hablamos de un policial negro. Siempre hablamos de ese tono, del contraste de una película con mucho claro oscuro, con mucha silueta, recortado, luz dura, apoyando un poco lo que pasa, ¿no? Y eso fue ir encontrándolo de a poco. Lo que pasa es que, claro, muy confiado porque el Chango Monti y Mariela Ripoda son geniales los dos, son brillantes. Y por suerte, esta es la primera vez que ellos dos trabajan juntos. Y se llevaron fantásticos. Hicimos como un trío que funcionaba muy bien, que nos mandábamos mail con fotos, ida y vuelta de cosas que encontrábamos, pinturas, pedacitos de películas. Entonces era divertido también hacerlo. Creo que en la película si nos salió bien eso, si es que hubiera salido bien, es parte de esa diversión que encontramos. ¿Venís de pelis, tal vez un poco más chicas, en el sentido de la palabra no industrial, tal vez, y ahora das este paso? ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Como director o para laburar? No, no, acá, acá donde. O sea, con películas como esta. Porque tuve mayor libertad. Con películas como esta y con un productor como Pablo Echari, ¿no? Quiero decir, alguien que se te pone al lado y que realmente apoyó el que la película estuviera lo mejor posible. En las otras películas, si bien estuvieron hechas con todo el amor del mundo y con la misma pasión que esta, encontré limitaciones grandes en cuanto al tiempo, al presupuesto, a limitarme yo solo. La remaste más en ese día. Claro, en esta película la verdad es que no tuve casi limitaciones de presupuesto ni de tiempo. Las lógicas, por lo menos. Me sentí un poquito más libre. Entonces, si pudiera seguir este camino, sí, es mucho mejor. Muchas gracias, mucha suerte.